¿Quién diría que una serie sobre unos drones asesinos me gustará tanto? Un historia sobre la extinción del ser humano por culpa de ellos mismos. Y el mundo quedó hecho mierda, pero habitado por drones. Pero digamos que los humanos no están muy contentos con esto. Así que decidieron mandar a drones para que maten esos drones que quedaron en la tierra. O al menos eso nos cuenta Uzi, quien es la protagonista de esta serie. Ella quiere matar a estos drones, conocido como Murder Drones. Drones encargados de matar a los drones, valga la redundancia, que según los humanos están infectados y son los causantes de su extinción. Y los drones sobrevivientes hicieron una base para protegerse a estos drones. Pero todo se fue al carajo, porque Uzi queriendo matarlos sale a la base y logra matar a uno. Bueno, no, porque este se regenera, pero está dañado. Entonces Uzi trata de convencerlo de no matar más drones. Y nos enteramos que él no está solo, porque también están más drones. B, J y él, que se llama N. Y cuando iba a llegar los demás, Uzi se va para que no lo maten. Pero sin querer atrajo N a la base y los mata. Y cuando este está a punto de matar a Uzi, el padre que tiene la oportunidad de matar al dron, pero se toma el palo. O sea, re forro el padre. Pero llegan los demás drones y N trata de convencerlo a no matarlos. Pero esto lo lleva a ser destruido, ya que piensan que está corrupto. Pero gracias a Uzi, N sigue vivo y evitan que B y J maten a los drones. Y terminan matando a J. Va, mentira. Porque en realidad no mataron su corazón. Y este corazón se transforma en una serpiente maligna y empieza la masacre. Pero fue resuelto por Uzi, N. Lástima que en el proceso Uzi queda re traumada. Pero no hay tiempo para los traumas, porque tenemos un baile. No, en serio, de esto va al capítulo. Pero quitando el lado de eso, nos introduce un nuevo personaje. No sé si tiene nombre, pero yo le llamé Rusia. Porque habla ruso. Sí, soy muy inteligente. Rusia busca venganza, o al menos eso entendí yo. Ya que los mudadores mataron a sus padres. Y bueno, piñas por aquí, piñas por allá. Y termina muriendo, o no. Ya que esta está a punto de matar a Uzi. Pero nos impacta más, porque Uzi pega los poderes. Lo cual me hizo preguntar el por qué. Y esto sumado a que en el capítulo termina con un nuevo personaje y la vuelta de Jota. Me quedé más confundido todavía en el final de este capítulo. Pero por suerte para mí, esto se contesta en el capítulo siguiente. Entre todas las trompadas que se pegaron, a Ruiz se le cayó un collar con un símbolo. Entonces Uzi le pregunta a su padre de dónde proviene. Y este le dice que proviene del campamento 98.7. Entonces Uzi se pone a investigar. Pero esta se pone rara. Y nos caemos de culo ya que resulta que Uzi se transforma en un monstruo. Y empieza otra masacre. Y esto me dejó con más preguntas. Que para sorpresa para mí, se contesta en el capítulo siguiente. Resulta que Uzi se transformó en un zombie. Bueno, mejor dicho, un zombie dron. Y es lo único que aporta a la trama. Porque este capítulo se explora el pasado de los monedrones. Sí, pero vayamos al siguiente capítulo. ¿Recuerdan que le dije que volvió Jota con un nuevo personaje? Pues bueno, una humana, sí, caete de culo. Y van a un búnker o algo así. Ya que Rusia robó la llave y van a buscarla. Pero todo se fue al carajo. Porque son capturados por... Así es, por drones. Y para darle más emoción al episodio. Resulta que en el búnker hay dinosaurios drones. Que matan, efectivamente, drones. Y escapan gracias a que Uzi peló los poderes. Y encuentran a Rusia. Pero es una trampa. Ya que los deja a merced de los dinosaurios. Pero logran escapar todo menos B. Que muere. Así que llegan a la cueva donde el virus nació. Y digamos que lo encuentran y también a la madre Uzi. Sí, resulta que todo este tiempo estuvo buscando la cura. Y cuando iban a dar la Uzi. Todo se podió. Pero N salva la situación de una manera muy... XD. Pero, pero, pero. Todo esto se fue al carajo. Ya que el virus entra en la fase final. Y va a terminar lo que empezó. Uzi no te atrevas. Y ahí termina. Por ahora. Sí, ya que aún falta por estrenarse el capítulo final. Mientras miraba la serie me fui preguntando varias cosas. Uno. ¿Cómo carajo se creó el virus? O sea, la serie te muestra que el virus salió solo. No explican el origen del virus. Solo se muestra la escena del exocismo. Que le quieren hacer al virus. Y nada más. Y acá entonces yo dije. Vamos a hacerle una tola. Para mí los humanos. Lo que quisieron hacer es mejorar a los drones. Y bueno, digamos que... Son pendejos. Y no saben programar bien. Y se les pudrió todo. Y dos. Esta la vi en un comentario de YouTube. Y me quedé pensando. Si los drones tenían la orden de minar. O mejor dicho. Hacer el trabajo de los humanos. ¿Cómo carajos tienen personalidad, emociones y sentimientos? O sea. Son robots, boludo. Pues bueno. Este comentario lo resuelve. Ya que al ser IAS. Estos escanean cerebros humanos. Sí. Así como lo escuchaste. De esta forma se explica. Como los robots son tan parecidos a los humanos. Aunque se queda un poco de culo la teoría. Porque los Moor Drones. Son drones que existieron desde antes. Que se han creado todos estos robots. Así que. Se queda la teoría a pedazos. Y tres. ¿Los Moor Drones son inmortales? Lo digo porque N se comió un tremendo disparo. Y sigue vivo. Y varias veces le cortan la cabeza. Y sigue vivo. Pero por ejemplo. J le dispararon. Y si murió. Aunque después volvió de una forma serpiente. Pero esto es otra cosa. O B se sacrifica para que los demás. Bajen a buscar a Rusia. A lo cual yo me pregunté. ¿Cuál es el punto que digamos? Sí. Efectivamente. Se remurió. No puede volver. Porque no te lo deja claro. O sea. ¿Cuál es el punto donde disparar? Porque estos se regeneran. Además. N dice que su saliva es regenerativa. O sea. O sea. Uno pensaría que disparándole a la cabeza. No se va a regenerar. Pero. Como vimos. Le cortan la cabeza y sigue vivo. O sea. Eso no se explica mucho. Y algo que me gustó de la serie. Es la ambientación. Es que cuando la estaba viendo. Sentí un vértigo en la cola. Boludo. O sea. Me dio mucho miedo. Me estaba cagándola. Realmente los productores. Les pusieron todo el esfuerzo. Para que cuando vea la serie. Te sientas muy incómodo. Boludo. Y te de miedo. Y este video no podía estar completo. Si no hablamos de sus fandoms. Que por suerte. No hay polémicas. Va. Solo una. Y es que el fandom de Moodle Drones. Se está peleando con el de Digital Circus. Y el motivo de esta pelea. Es que según ellos. Digital Circus. Es el responsable de la carcelación de Moodle Drones. Bueno. Bueno. Para, para, para. Tampoco están así. Sino que por culpa de Digital Circus. Glitch dejó de lado. Sus otras series que producía. Para centrarse de lleno. A ser más Digital Circus. Pero. No fue Glitch hace poco. Va. Hace 3, 4 meses. Depende. Cuando estás viendo este video. Subió el capítulo 7 de Moodle Drones. Además Glitch dejó un comentario. En ese video. En ese capítulo. Diciendo que el próximo capítulo. Será el final de la serie. Y espero que así sea un buen final. Así que fandom de Moodle Drones. Calmen las nalgas. Boludo. Cálmense. Que va. Que. Glitch no dejó de lado la serie. Boludo. O sea. Encima que estrenó la serie. En pleno auge de Digital Circus. Hay que tener paciencia. No más. Y bueno. Esta serie. Es una verdadera joyita. Escondida de Glitch. O sea. Hay que darle por un lado. Gracias a Digital Circus. Que si no fuera por esta serie. Nadie conoce a Moodle Drones. Incluyéndome. Porque Johnny. He enterado la existencia de esta serie. Que. Es una joya. La comunidad. Es muy buena. Una historia. Pero que increíble. Boludo. Capítulos que te dan al borde. El infarto. Te dan. Una gana de. Cagarte de miedo. Boludo. Y no podía estar completo. Si no hablamos de su doblaje. Que es un doblaje. Muy XD. Pero bueno. Si te gustó este video. Te invito a que veas este. Donde cuento toda la historia Digital Circus. Como se creó. Algunas curiosidades. Y las polémicas. Que generó esta serie. Así que ve a verlo.